Bueno, realmente nosotras como Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer estamos un poco indignadas realmente y nos sentimos muy impotentes por lo que está aconteciendo con la Escuela de Apoyo a la Diversidad de Tenares. Realmente han destruido las cosas de los niños y las niñas que ahí pues trabajan como una escuela pública, pero una escuela especial para niños y niñas con necesidades educativas especiales. Nosotras iniciamos en ese lugar como Centro Comunitario para la Infancia, la Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer y el Centro de Atención a la Diversidad el año pasado, con la ilusión de poder trabajar en el Centro de Tenares con los niños y las niñas de las comunidades más vulnerables. Y ahí la Alcaldía de Tenares pues nos presenta este espacio con un contrato que nos dice que eso es propiedad del Ayuntamiento Municipal de Tenares y entramos a trabajar ahí en la mañana. La Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer pues trabajaría con los niños y las niñas en el marco de las redes centros comunitarios para la infancia y en la tarde pues se trabajaría con la Escuela de Apoyo a la Diversidad con los niños y niñas asociados o no a algún tipo de discapacidad. Siempre tuvimos el apoyo de la Alcaldía Municipal de Tenares, de la alcaldesa Andreina Español, con quien nos reunimos en varias ocasiones, pero ¿qué acontece? Que cuando nosotras estamos ahí, debido a las presiones que recibimos, al constante acoso y temiendo por la seguridad de nuestros niños y niñas, ya que trabajamos con una población infantil de 0 a 5 años de edad, nos fuimos en la obligación de firmar un contrato de arrendamiento leonino realmente, como se lo manifesté en varias ocasiones a la licenciada Selene Rosado. Y ahí entonces pagábamos 8 mil pesos mensuales, lo cual pagamos los seis meses que estuvimos ahí, porque al presentarse este conflicto, nosotras en la protección y el ánimo de terminar el año escolar, tuvimos esa obligación, nos vimos obligadas, forzadas realmente, a tomar una acción, mientras el Ayuntamiento Municipal, que es quien le corresponde aclarar esta situación, tomaba y apoderaba a sus abogados para llevar ante los tribunales, ante la jurisdicción especializada de tierra, pues este caso, y que un tribunal decidiera. Así es, a nosotras se nos entregó una certificación y una copia, donde el contrato 474 de 1994 lo arrendaba la madre del supuesto propietario, de quien ahora parece un documento. Según nos informó la Alcaldía Municipal de Tenares, no se hacían pagos, realmente yo debo destacar que cuando nosotras el año pasado ocupamos ese solar del Ayuntamiento Municipal, estaba en total abandono, la hierba nos llegaba a la cintura, nosotras entramos con una brigada a limpiar, con mucha ilusión, con la única intención de poder beneficiar a los niños y las niñas de comunidades y de familias más vulnerables del municipio de Tenares. Bueno, de manera clara no te puedo responder a esa pregunta, Felito, pero lo que sí aquí queda claro es que han destruido la Escuela de Apoyo a la Diversidad, destruido un espacio público donde los niños y las niñas recibían una atención y una educación adecuada para la condición que cada niño y cada niña padece, que las familias de Tenares deben de mantenerse vigilantes, ya que la Escuela de Apoyo a la Diversidad ha sido destruida tratando de proteger derechos particulares contra la colectividad realmente y el derecho fundamental de los niños y las niñas, el principio realmente del interés superior del niño. Bueno, eso es totalmente ilegal y te explico, Felito. En las notificaciones que me hacían, como Linabel González, realmente, totalmente, aunque sí informábamos que nosotras no somos las personas adecuadas para recibir notificaciones, como así lo manifestamos en varias ocasiones, ya que de manera verbal habíamos informado a la abogada que llevaba el caso de que nosotras nos habíamos trasladado del lugar, había un oficio del abogado del Estado, a nosotras emplazándonos en 15 días a dar respuesta y explicar las razones por las que estábamos ahí. De hecho, nosotras contestamos vía algo así, explicando que nosotras no somos la persona adecuada para estar notificando, ya que nosotras desde agosto no ocupamos el referido inmueble. No obstante, ellos en un proceso abierto violan realmente los derechos de los niños y las niñas a recibir la educación, más que la intromisión y realmente la destrucción de sus cosas. Es el derecho a la educación de los niños y las niñas que se les está negando en este caso. El señor Luceno Bertoso es el presidente del Centro de Atención a la Diversidad y la Escuela de Apoyo es un proyecto coordinado entre el Centro de Atención a la Diversidad y el Ministerio de Educación. Debemos resaltar que eso es una escuela pública con código desde el Centro de Atención a la Diversidad que emite el Ministerio de Educación. Entonces, es muy importante que la comunidad sepa que no es un proyecto de una ONG, no es un proyecto de una Junta de Vecinos, es un proyecto coordinado con el Estado Dominicano. Bueno, yo no podría decirte porque, como ya te dije, el Centro Comunitario para la Infancia se trasladó a Cristo Rey y la Escuela de Apoyo es el único proyecto como escuela que funciona en ese espacio. Esa pregunta te la podría contestar mejor Gladys, que es la directora de la escuela, Luciano Bertoso como presidente del Consejo de Dirección del Centro de Atención a la Diversidad. Ahora sí, nosotras esperamos que el Ayuntamiento emita un comunicado que le explique al pueblo de Tenares y a nuestra provincia qué ha estado pasando, qué dé respuestas sobre el caso, cómo se está llevando a través de sus apoderados judiciales para nosotros poder tener más luz y que el pueblo de Tenares merece que se esclarezca la situación realmente porque no podemos mantener tanto silencio al respecto.